Compro una tablet y un y una cámara Que me cuestan 300 euros ¿Vale? Compro una tablet y una cámara que me cuestan 300 euros Con impuestos Que es el IVA Me cuestan 363 euros ¿Por cuánto me sale cada uno? Sabiendo que el IVA, como sabéis, es del 21% Pues X va a ser lo que me cuesta la tablet Y lo que me cuesta la cámara Sin impuestos, X más Y es 300 Y ahora, si quiero meterle un 21% ¿Cuál es el índice de variación? Cuando es un incremento es 1 más el porcentaje partido 100 O sea que en este caso sería 1 más 21 partido 100 Que es 1,21 Y ese es el número por el que tengo que multiplicar Para que me dé El total con los impuestos Truco del almendruco Multiplico por 100 ¿Vale? Y me queda One moment please Me quedan números gordos Pero es lo que hay X igual a 300 menos Y Sustituyo la X aquí Me queda 121 por 300 menos Y Más 121 por Y Igual a 36.300 Opero 121 por 300 36.300 Menos 121Y Más Oh oh Houston, tenemos un problema La he liado parda ¿Por qué? ¿Por qué? Te he dicho que comer fuera Te he dicho comer fuera ¿Qué es lo que no entiendes? De comer fuera 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 ¿Cuál es el fallo Lorena? Pues me queda Al final me queda 0 igual a 0 Es que no he metido Más información Este está mal No, los que te he dado Tienes No, los que te he dado 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 No, los que te he dado